Comer como reacción al malestar emocional es una forma en cómo vamos a suprimir o calmar estas unas emociones negativas. ¿Cómo puede ser el estrés, la ira, el miedo, el aburrimiento, tristeza, entre otros? Hay eventos importantes en nuestras vidas, o más comúnmente las molestias de la vida cotidiana, que pueden desencadenar emociones negativas y que van a conducir a una alimentación emocional y van a perturbar los esfuerzos, por ejemplo, de mantener un peso saludable o mantener un plan de alimentación saludable. ¿Cómo qué desencadenantes? Pues conflictos en nuestras relaciones, trabajo u otros factores estresantes, estar cansado cotidianamente, presiones económicas o financieras, problemas de salud. Y aunque algunas personas comen menos cuando se enfrentan a emociones fuertes, si nos encontramos en una situación de angustia emocional, podemos recurrir a comer impulsivamente o en exceso, consumiendo rápidamente lo que esté a nuestro alcance, pero sin que lo disfrutemos. Ese es un elemento importante de relacionar emociones con alimentación. De hecho, las emociones pueden llegar a estar tan ligadas a los hábitos alimenticios que automáticamente busquemos un bocadillo cuando estamos enojados, estresados o cualquier malestar emocional, sin pensar en lo que estoy haciendo. La comida también puede servir como distracción. Si estamos preocupados por un evento próximo o por un conflicto, podemos concentrarnos en consumir comida reconfortante, generalmente son carbohidratos, en lugar de lidiar con la situación dolorosa, sean cuales sean las emociones que nos lleven a comer en exceso, el resultado final puede ser el mismo. El efecto es temporal, las emociones regresan y es probable que padezcamos la carga adicional de tener culpa por haber hecho retroceder la meta, por ejemplo, de bajar de peso. Esto también puede llevar a un ciclo poco saludable. Mis emociones disparan el impulso de comer en exceso, nos autocastigamos por haber desviado ese objetivo de bajar de peso, nos sentimos mal y comemos en exceso nuevamente. Y este es un ciclo descrito para aquellas personas que solemos comer cuando tenemos un malestar emocional. Y esta es la relación que existe. Gracias. Gracias.